¿Y qué busca Jin en una chica? Jin es uno de los idols más queridos por todo el público. El integrante de BTS es un artista muy talentoso que baila y canta y escribe emotivas canciones que llegan a los corazones de los fans. La personalidad del intérprete de Epiphany es muy divertida, pues es el alma de BTS, pues constantemente está haciendo chistes y bromas que alegran el día de todos sus compañeros del grupo. En esta ocasión veremos algunas de las características que busca en su futura novia. En cuanto a la edad no es un tema importante para Jin. El integrante de BTS ha declarado que no está cerrado al amor. La edad en su pareja ideal puede ser mayor o menor a él. En cuanto a apariencia, a Jin le parecen muy atractivas las chicas con el cabello largo y brilloso. En cuanto a la altura, el cantante prefiere una persona que mida entre 1 metro con 58 centímetros y 1 metro con 64 centímetros y con apariencia tierna y piel muy pálida. El look que llama más la atención de Jin es las chicas con pantalones de mezclilla ajustados, tenis cómodos y suéter oversize. Un outfit muy holgado y original que demuestre toda su personalidad y buen humor. En cuanto a carácter, Jin espera que su futura novia tenga una personalidad cariñosa, amigable, comprensiva, responsable, sincera, fresca, divertida, pero que tenga un carácter tranquilo para disfrutar el tiempo a solas y crear buenos recuerdos juntos. También que sea muy madura y positiva para impulsar sus proyectos en su carrera y en lo personal. Uno de los aspectos que Jin de BTS estaría buscando en una chica de sus sueños es que sea muy bromista, para hacer comentarios graciosos e inspirarse de su buen sentido del humor con una gran sonrisa. En cuanto a gustos, Jin quiere que su chica ideal disfrute de series de anime, de las películas de princesas, que cuida a los animales, que le agrade cocinar, que le enseñe cosas nuevas, sea muy femenina, que ame comer golosinas y disfrute el tiempo libre. Jin no tiene ningún inconveniente con salir con alguien de sus fanáticas. Por otro lado, el idol piensa que las chicas extranjeras son muy atractivas, pero no está dispuesto a mantener una relación a distancia. Chica de sus sueños, Seo Jin de BTS espera que su futura novia tenga un corazón grande, que sea afectuosa con él y le demuestre su apoyo, amor, sobre todas las cosas que sepa entender su personalidad y su carrera como idol. Aunque estas son algunas de las características de la chica perfecta de Jin, él mismo ha dicho que su tipo ideal podría cambiar completamente cuando se enamore de una persona completamente diferente a lo que ya ha mencionado. ¿Y tú estás cerca de parecerte a la chica ideal de Jin? ¡No, ni merga!